En los últimos años el Perú viene realizando millonarios pagos por concepto de indemnización a integrantes de grupos subversivos. En la mayoría de los casos, debido a que el Estado perdió varios procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los casos más sonados fue el de la MRTista de Nacionalidad Norteamericana, Lori Berenson. A ella se le pagó la suma de 30 mil dólares y se le condonó una deuda por reparación civil equivalente a los 100 mil soles. María de la Cruz Flores fue otra procesada que recibió un dadivoso pago de indemnización, 319 mil dólares, que el Perú tuvo que desembolsar por mandato de la Corte Interamericana. Para el ex juez antiterrorista Marcos Ibaseta, las indemnizaciones que la Corte fijó al país son muy altas, pues en el Perú no se le puede pagar cantidades millonarias a alguien que generó terror y daños a quienes menos tienen. Es decir, si aquí estamos discutiendo sobre la remuneración mínima vital y queremos subirla a 800 soles, ellos sin más ni más, a los que han agredido a esa gente que dan 800 soles mensuales o 600 soles mensuales, les están poniendo indemnización de más de 100 mil dólares. O sea que es un buen negocio meterse a terrorista y después hacerse la víctima. La lista es larga. Si no miremos el caso del MRTista chileno Jaime Castillo Petruzzi, a quien se le desembolsó 10 mil dólares, o el de María Luay Zatamayo, senderista que recibió 50 mil dólares de parte del Estado. La otra cara de la moneda son nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas que afrontan procesos judiciales con sus propios medios, a pesar de que existen leyes que los amparan, aunque éstas se cumplan a medias. Recién hace unos pocos años se estableció una norma de que si un funcionario público se ve procesado, puede exigir a su sector que le pague su abogado, pero le hace firmar una declaración jurada. Que si te condenan, devuelves toda la plata que yo he invertido en tu defensa. Patria es la nueva organización creada para ayudar a miembros de las Fuerzas Armadas que afrontan procesos judiciales. Sobre un eventual apoyo estatal a esta institución, Marcos Ibaseta señaló lo siguiente. Pero como el Estado no ha hecho nada, también si solventa Patria tendría que solventar a IDLE y tendría que solventar. Dos situaciones que debe empezar a corregirse. Por un lado, la labor del Estado peruano en la Corte de Derechos Humanos, y por el otro, el apoyo que deben tener nuestras Fuerzas Armadas en todo aspecto, incluidos los procesos judiciales.